Walter Amigo yo te quiero mucho ¿Vas a traerme agua? Hey Walter ¿Quién? ¿Quién está enojado con vos? Nooo, en serio ¿Por qué será? Este ejercicio, buen ejercicio es este Buen ejercicio lo puso a hacer la Jessica ¿Qué Jessica? En vez de En vez de engordarme Me pusiste a hacer ejercicio Pero para que veas Tranquilito ando yo aquí Yo puedo seguir trabajando Pero vos Ah es cierto Y son 12 tareas Hay que hacer el simulacro Hay que tirarle el pelo encima Hay que tirarle el pelo encima a la Yami Y que salga así Aguanta todavía Aguanta la Yami Mari Si va de carrera Ella ya la ha metido a la Milt Ay la Yami Esta quieta Guaqui Esta si anda las ultimas Aguanta Aguanta Usted anda las Ay mira esta rojita anda Yo ando rojo Hasta rojita andas hija Nooo El chile que anda las ultimas Si yo se anda las ultimas Pero aguantamos Ya me desmayo Y que me Y esta agua de donde es? No es nada No es nada No pero la mía Y de donde llenaron esta agua? Ah bueno Abrame Abrame Bueno Bueno Entonces Le ayudamos verdad? Hasta ahí va a viajar ya? Otro día va a venir? Ok Quedan los cuatro días Dos dolares por los pies de la Dos dolares por los pies de la Miren y hasta donde va a llegar ese maíz? Que me den miedo de ahí Ahí esta cerca Ah aqui esta cerca? Esta mas cerca que hasta donde nosotros vamos? Si esta mas cerca de aqui Si esta mas cerca de aqui Esta la otra entrada hasta alla Ajá Miren ve Y aqui hay lagartos usted? No hombre Hay lagarteras Ahí paso yo por el Y no ha visto lagartos? Bien hombre Dice venga cada rato Y nosotros queremos conocer los lagartos usted ¿Cómo la llevo? Porque ando en un kayak No Ay Pero que vaya andando Solo los que vayan los que Si Y como Es que allá Allá tiene que pagar uno Si Es que ese es el problema que tenemos ahorita Que la vez pasada traje los del canal del 4K Entonces Tuve un cierto problemita ahí Quiero ver como consigo un permiso Esencial completamente Quiero ir a la medio ambiente allá en Salvador Ajá A ver que es lo que Que movimiento hago Porque la realidad Si es como para ayuda Para el viejito Yo pienso que no hay una ley De que pueda Pueda este Cortar eso pues Si Si Siempre y cuando que sea para ayuda Y es donde Yo traia los de ellos Hay ayuda Y que le traian una Ayuda económica Ajá Entonces por ese motivo Los traje yo Entonces allí Me pusieron un montón de peros Ajá Y si Me dejaron pasar Pero me dijeron que en otra vez Pues que fuera la vuelta hasta allá Así como nosotros venimos Si Oh Y Porque hoy llegan donde Donde me Para casi todo el centro de la barra Y luego este Los traigo por aquí Por más cerca Vaya pues otra vez Vamos a venir con usted Vamos a venir a celebrar el cumpleaños a él No sé que yo tengo en mente también igual que Pero Estaba oyendo la fecha de él Que dice que el 22 Y ahí me había dicho que el 20 Porque yo lo tengo en mente Yo igual le quiero hacer una fiesta también Ah va entonces Pero nosotros porque La mamá de él Cristina cumpleaños Entonces nosotros vamos a hacer quizás El otro mes ahí como por el 5 Ajá De noviembre Ajá para aprovechar los dos Sí Cumpleaños Entonces ¿Y usted no hace viaje para acá? Eh no Yo los puedo traer a Choto Porque me sale más ganancia Traiendo a la gente a Choto Que me paguen ¿Y eso por qué? No sé en qué estará Porque yo no me gusta Ah Porque Pero tiene lancha grande Claro tengo lancha para turismo Ah no hombre Vaya Porque Ah mire La voy a contar Cuéntale usted Meralda Ahorita cuánto nos cobraban ahí en Navarra No sé cuánto 80 No estoy oyendo yo que asustado me quedé 80 Sí por ese motivo Fue que a mi Por eso no trabajo allá donde llegaron ustedes Ajá Porque tuvimos un cierto problema bastante grave Y que Porque yo les quería ganar un poco más cómodo a las personas Entonces ese fue el motivo Entonces empezamos a tener problemas Ajá Y que obviamente la gente lo va a buscar más que todo Pero es que Pero yo les digo Venir a una persona de allá ganando poquito Sí Y venir a pagar aquí 80 No es fácil Sí Porque son pasados Sí Y después me dijo que me dejaban en 50 En 50 No le digo Si siempre nos han traído de allí en 30 En 30 dólares Ajá en 30 No le digo Y aparte que es bien pequeña la lancha que tienen Ajá Y entonces bien jodido la situación Por eso Muy cariño Ajá Un solo leñazo quieren pegar Y hay que ver a las personas como salen Y eso no es así No no es así La cosa no es así Es que no gana nada con el piñata No hombre Entonces me va a dar su número usted Sí le voy a dar el número Que estaba pensando eso Sí hombre Porque si vamos a venir Para el cumpleaños de él Y si vamos a venir bien cargados Porque queremos traer piñata Sí Y usted no tiene niños Tengo una niña de 5 años Se la trae usted La que andaba ahí La que andaba acá el día aquí Ahí está La niña Ajá Sí 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 la niña Vaya En marzo cumplió 4 años Dentro a 5 La última que tengo Ah Mis hijos están en Estados Unidos Ah Ok Todos están allá entonces Solo ella Vale Entonces tal vez la trae Para que venga a la fiesta Sí Hace poco le rentamos la piñata Ahí en esa rama Ajá Por eso que nosotros en esa rama Queremos poner una Sí Verdad buena idea Que vean va Inteligencia Sí le voy a poner el lazo Ya lo dejé a Ulises Ah ok Y Iban a venir Sí Vamos a ver si le digo Ulises Si quiere venir Egedilla Sí Ulises trajo la piñata Y Pues sí igual porque lo que le estaba Le pidió a él Eh Era una piñata de De oso De oso Ah Sí es que es una de oso Una de oso Voy a ver si consigo una de oso Y estaba oyendo yo eso Que todavía quiere La piñata de oso dice Ajá Voy a mandar a ver si la puedo mandar A hacer una de oso Es que quizás es mejor mandarla hacer Ajá Más seguridad Porque me imagino que Las figuras no la han de tener Donde tiene la vez Sí una de oso Así Una grande por lo menos Para que Nos demos gusto Porque nos demos gusto Los niños Ajá Sí yo soy niño Vos no vas a venir el día Ihhh Ahí está todo Solo grande Vamos a ver Que 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 pasa Que pasa Me puedo venir con mi papi Aquí me ven Aquí está Aquí Sí Sí Yo nunca estaba Comer Los Magartos Sí A veces por el motivo Que no hay vienes aquí Porque está seca la marea Está bien baja Ah está bien baja Porque la vez pasada que traje el canal Este fue genial Le pegaron Nos venimos hasta el otro entrerro Ajá Pues les tocó que Se la ponen ya pues Vendí un montón de muchachas Les tocó que Venirse por las rayitas El mangle Es bonita la adrenalina Es bonita la adrenalina Pero los muchachos no están acostumbrados Porque Sí es cierto Igual aquí Aquí tal vez Nadie está acostumbrado a eso Ni la ameralda Por la manglera Porque es muy Es muy Es muy Muy como es Si Yo no lo dije Es que aquí los patangos sabemos Ah Ustedes creen que los vamos por la manglera Vos vas a aguantar ahí Sí Usted Si Si dicen ahorita Pero ya están allá verdad Es un espacio Pequeño Como Como de aquel otro día la milpa Como de aquel otro día la milpa Como de aquel otro día la milpa ¿Duelen los pies? No En el canal En el canal No Entonces no No Y uno tiene que ir a la orilla A ver Mire be Y a ustedes los de la barra También les cobran por entrar a ver aquí Sí O sea que También les cobran No Nosotros no Lo que están cobrando son 3 dólares por persona O sea que ese fue el motivo en donde Hubo una gran rebaja De turismo Porque todo el turismo que entraba Pues Obviamente querían venir los cocodilos Pero ya cuando les pusimos Vaya Digamos que yo Le gane 35 dólares Tienen 15 personas Ajá ¿Cuánto van a pagar por personas? 15 por 3 45 Más 35 No me dan un montón de billetes Ajá Ahí es donde El turismo Ya digo que lo dieron de un dólar está bien Tal vez sí Ajá un dólar digo yo Porque un dólar que Somos 15 aquí 15 dólares Vaya Solo podrías ver a los animales Con suerte Con suerte Con suerte Y salen No es que yo vine cuando había un gran lagartón Que le traíamos pollo El niño El niño Ya no estallaba Pues ya tío tengo tiempo ya no oírlo Ya he de mencionar Pero dicen que lo mataron a verlo Ah Es que comían pollo Tiempo tío Es que ese era el que salía Cuando había subido el motor Él ya se flotaba Y ya salía para la lancha Ajá No podían tocar Él se paseaba Porque incluso yo sentado ahí en la borda Y ya fue bonito El culo de la lancha va Ajá Cuando se venía aquí ve A la parte de mí con la cabeza Ya cuando había pasado la cabeza Empezaba a sobarlo y él Pasando a la parte de la lancha No había problema con él No había problema Porque como tenía la cara para allá Ajá Ajá No, él no era agresivo para nada Ajá Bien bonito Es una hembra así es agresiva Sí hay una que Hay varios ahí hay que Las hembras siempre son agresivas hija Sí Las hembras Esas pues Las lagartas Mari Es que la Mari lo agarra muy personal Ve No pero cuando tienen su derecho Pues entonces lastimosamente Hay que valérsela pa Hay que apagar los ojos Ajá Bueno como se llama su nombre Yo me llamo Giovanni por famoso el Tigre El Tigre le dicen a ustedes Vaya Giovanni Le voy a contar la historia Ah Cuéntame 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 Tenía un vecino Tenía un vecino que murió Ajá Y como siempre a mí me han gustado Las plásticas de los señores de edad Ah igual que nosotros Las plásticas de los señores de edad Algo que sea bueno A la bolsa Y nunca pasan Pueden pasar 100 años Y no los vive Y nunca los saca de ahí Porque yo tengo muchos dichos de mi abuela Ajá Y de varios señores Pues ese día Estaban varios señores Con ese señor mi vecino platicando Ajá Ve dijo ese señor vecino Aquí viene uno de los hijos del Tigre del Norte De los Tigres del Norte Y como Navarra Y quizás donde quiera que haga eso No pueden oír nada más una palabra Un apodo Ya eso Ya le quedó para Para siempre Para siempre a uno Entonces me quedó El Tigre así Así es como le quedó Todo el mundo Tigre Tigre, Tigre Por el Tigre Por el Tigre Pero si le A Giovanni el Tigre No hombre Hasta Si carga vehículo No hombre Le voy a enseñar Hasta adelante No hombre Pero Si ya menciona que Donde Giovanni Y cual Giovanni Pues Aquel que Pues no me acuerdo No se como le dicen Ay Dios Se va a regreso Se va a regreso El Tigre de un solo El Tigre Donde vive el Tigre de un solo Que bonito Ajá Venga Hay que aprender De los consejos De los adultos Los viejitos Esos son los consejos De los señores Esos son los más Sí Lo mejor verdad Mi abuela Hace un montón de dichos El que ande dentro de la miel Algo se le pega Sí Ajá Y la autoridad Me va a casar mejor a mí Por estar ahí demitido Con alguien que está haciendo algo malo Y tienen su derecho Ajá Ajá Es una persona que está haciendo algo malo Y yo estoy ya metido ahí No es cierto Porque aunque no lo esté haciendo Pero yo lo estoy haciendo Así es Aunque esté yo aparte de este hijo Ay mamá lo voy a dejar de Dejate Dejate todo Todo ese que quiere ir a bañarte Un güey solo Muy bien se lamben Ah no Porque no el vuelve No es que todo el tiempo solito ando El anda el solito Me lleva pucheras para mí solito Es cierto Nadie se da cuenta Sí Ajá Seguro sí Bueno Don No Tigre No Don Giovanni Tigre Un solo Bueno Tigre Lo vamos a ir dejando Porque Me tenemos que ir a despedir del abuelito Y ya nos vamos Porque a las dos Nos van a ir a recoger Y con estos muchachos Quieren pasar ahí a la playa A bañarse Ah Continuar en la bocana Ah no Ahí al centro de la barra Ajá Ok Sí Con todo gano y todo Ajá Pero La realidad no me queda tiempo de Siempre ando bien ocupado Yo La realidad unos tres me quisiera hacer Y que ando alcanza Jeje Sí No está bien Sí Bueno entonces mucho gusto oiga Ahí nos vemos al rato Le doy el número ¿Ah? Le doy el número mío Sí ahorita Ahorita dejólo ir allá Ajá Levanta ese bicho Tigre Tigre Tigrota No hay tibobo pantera van Pantera negra Pantera negra